puta madre hoy hoy quien puta le dio droga la llama concha de su madre mire cómo está hablando idiota de mierda puta madre hoy para eso sobrevives del pajazo de tu viejo imbécil de mierda a defensa hijo de perra no sé cómo chucha pues te fuiste al óvulo si tu viejo estaba dándole fulanal a tu vieja imbécil de mierda anormal trastornado hijo de